Un joven identificado como Fabián Ortega Chavarría, 24 años de edad, falleció esta madrugada en Paso Canoas por varios disparos. La información que hay es escasa, sin embargo les podemos decir que la delegación de la Fuerza Pública está relativamente cercana. A esas horas de la madrugada los oficiales escuchan varios disparos y proceden a tralarse hasta el lugar. Cuando llegan localizan ya esta persona fallecida con bastantes impactos en su cuerpo, principalmente en espalda y cabeza, y no se observa ningún transeúnte en el lugar, ni vehículos, ni personas a pie, ni ningún dato que nos pueda ayudar de momento a la investigación. Las autoridades no tienen ningún móvil del por qué asesinaron a este joven, por lo que cierran las investigaciones correspondientes. Es importante que respecto a la victimología del fallecido, tiene antecedentes por transporte de drogas, también en este mismo sector, y se le vinculó con un robo de un vehículo sustraído en Panamá, pero localizado aquí en Costa Rica, que le fue decomisado a él. Respecto al móvil, en este momento no lo tenemos claro, y estamos iniciando la investigación para tratar de establecer qué pudo haber ocurrido. Y también el tema de la autopsia, pues en estos momentos apenas se está charladando el cuerpo hacia la morgue judicial, pues para establecer con precisión la cantidad de impactos de arma de fuego que... Los testigos dijeron a las autoridades que la víctima caminaba por la zona, pero en un momento dado fue interceptado por unas personas quienes viajaban en un vehículo y le dispararon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!